de que mi negocio cristiano, digo no, yo soy cristiano, pero mi negocio no, ¿qué usted opina de eso? Me gustaría que usted me dé la opinión. Hola para Elizabeth Mejía de Lorben que está en sintonía también, gracias. Y también ya la gente del Facebook. Están opinando, sí. Dice Alba Martínez que eso no está correcto. Definitivamente, dice Miguelina celulero usted, ayúdeme ahí. Definitivamente, dice Miguelina, no está, esa persona no está comprometido con Dios. El que dice eso, el que dice eso, o sea, con Dios es todo. O sea, quiere decir que con Dios en todas partes, en todo lugar. Te voy a decir Felipito. Queremos oírlo, queremos que usted nos dé su percepción porque aunque usted no lo crea, está muy en boga, está de moda. Es decir, yo soy cristiano, pero mi negocio no. O sea que en otras palabras. Negocio me comporto de otra manera. No, y los principios de mi negocio no tienen nada que ver con el cristianismo. Al contrario, muchas veces son contrarios al cristianismo. Así es. Y esto me lleva a cierta inquietud porque eso es como doble vida, en cierto modo. Pero que el pueblo opine. Sí, sí, vamos a unir. No estamos aquí nosotros para juzgar. Ustedes tienen derecho a opinar. Vamos a ver. ¿Qué dice otra vez Miguelina? Ah, no, Miguelina no comentó nada. Dice Argelia de Dios, Argelia Batista se une a nosotros y por Facebook y por WhatsApp y querida Élida, espero que esté mejor. Élida Almonte dice, entonces no son cristianos todavía. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, está fuerte eso, que no son cristianos. Dice, eso quiere decir porque él, si sea cristiano, tienen que pagarle de la forma que sea. Bueno. Depende del negocio. Usted se imagina un cristiano con una banca. Ya pues. Ay, 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 ay. Ay, qué tema. O un cristiano con un liquid store. Ay, ay, no. No, no, no. Me empiezo de hinchar que después dice que es de la mujer más seria de la parada. Vamos a dejar al público, al público que hable, que se sienta. La serie de este programa, si usted se nos pierde ese año esto. En confianza, vamos a dejar que hable el pueblo. El pueblo opina porque este es un interactivo y todo, todo aquel que esté cerca, lejos, no importa. Usted puede estar ahora mismo, mire, en Afganistán, en Irán puede estar usted y allá se conecte. Quizás entiende español. Dice Alba Martínez que dicen eso porque si no venden de todo, entienden que su negocio está mezquino. O sea, que tienen que vender de todo, igual que lo que hace el otro. O sea, si se vende alcohol en todo lo colmado, yo tengo que vender. Si se vende. Tomamos llamadita. Dios le bendiga a buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. ¿Con quién hablo? Wilson Sánchez. A mi hermano Wilson, siervo de Cristo. Aleluya. No, para decirle que ellos hay muchos, ellos hay muchos cristianos que tienen colmados y están repletos de todo, whisky, romo, de todo. ¿Y entonces? No, que eso está mal hecho. Si es verdaderamente cristiano, no puede vender alcohol, ni cigarrillos, nada de eso. Ay, papá. Que Dios le bendiga. Gracias, Wilson. Bueno, la gente está dura. Vamos a ver qué dice el pueblo. Mi hermana Lourdes, de Prosperidad, dice, bueno, todavía es tan lejos de ser cristiano, esa gente que piensa así. Entonces, no es cristiano, dice Magdalena, ni el negocio, ni, eh, ni, ni sí, ni él, ni el negocio. Porque una persona que haya nacido de nuevo, que sea temerosa de Dios, eh, no salen cosas iguales de su boca, que el Señor nos ayude. Bueno, yo tengo que quedarme callado ahí. Es fuerte eso. Toma la llamadita. Dios le bendiga. Buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga. No se le bendiga, pastores. Clemente, siervo de Cristo. Adelante, Clemente, tu opinión. Bueno, muchachos, esa frasecita y otra es más, como todo se puede con la regla, es que no son cristianos, nada. Son impócrita con ellos mismos. No son cristianos, nada. Porque hay que hacer de nuevo. Esos son los puertos que todos llevan a la calle. Porque son cristianos ya, los que van a orar. Si hubo un agotro, un confinero, de lo que yo tenía antes, vamos a orar. No, ya eso va, resuelve ya. Eso va, resuelve ya. No son cristianos, nada. Eso es lo que pasa, no son cristianos, nada. Y yo lamento, yo lamento. Porque quien le habla no es perfecto, claro que no. Voy a decir, mira ese, hermano, sí. Yo soy perfecto, claro que sí. Claro. Yo trato y pido a Jehová que tu profesión es el día más. Es inconcebible que un cristiano de experiencia hable así. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, habló Clemente. Clemente hay que respetarlo cuando habla. Un hombre respetado aquí en la radio. Dice mi hermana Iris Hernández, a Dios no lo podemos divorciar de nada. De nada. Envía la palabra de santidad para nuestro querido... De sanidad, sanidad. Ah, de sanidad. Para Felipe y Elina. Amén, amén. Sean sanos. Adelante, llamadita. Dios les bendiga. Buenas. Dios les bendiga a ese pato de la vida y a la advencia. Ay. Mi nombre es Casilda, Cristo Rey. Amén. No pueden ni... Adelante, Casilda. Ni pueden bebérselo, ni pueden venderlo. Porque entonces están igualitos los dos. No, el limpio que no concedió y el cristiano que lo hace. Tiene que retirar todo eso, toda esa cosa del mundo. Bueno. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bueno. Tenemos que ser restaurados y cambiados. Bueno. Esta cosa espiritual. Está opinando el pueblo. De mundo a espiritual. Gracias, querida. Acuérdense que el pueblo tiene libertad de llamar 809-525-3233 y de opinar también. Nadie aquí le pone un bozal. Lo que usted diga respetamos. Se respeta. Aunque no estemos de acuerdo, pero puede ser que su opinión tiene valor. Claro. Dice, yo he tenido que dejar dinero perdido. Y a cristiano por no ofender. Dice él y Dalmonte. Dios le bendiga buenas. Buenas, pastor. Luisa Pérez. Amén. Dios le bendiga. Amada, dígame usted, qué gusto de oírle. Aquí estoy con Cecilia. Dígame, comiendo ya. Pero está pegando un sello usted hoy. Aquí comiendo. No caí de paracaídas, no, porque vine temprano. La ayudé a cocinar. ¿Cómo? Ahí está donde Cecilia. Sí, para ganármela para todos. Se sabe cómo es. Ahí se come bueno. Y mucho. Y mucho también. Aquí es para todo el que llega. Ya lo sabe. Ay, sí. Luisa Pérez, déme su opinión. ¿Cómo usted cree de eso? De que yo soy cristiano, pero mi negocio no. Yo diría que lo primero que un cristiano debería hacer cuando pone un negocio es dedicarlo al Señor. Ajá. Porque entonces, ¿cómo va a prosperar su negocio si ella saque el negocio de Dios? Tenemos que el cristiano que pone negocio, tiene que saber que sin Cristo, sin Dios, no va a tener ayuda para el progreso de su negocio. Ajá. No puede verificar el negocio de Dios. Al contrario, tiene que poner el negocio en la mano de Dios para que ese negocio pueda prosperar. Ajá. Porque ¿cómo lo prospera uno sin Dios? Bueno. No prosperamos y menos un negocio. Eso es verdad. Dios me lo bendiga a los dos. Gracias, Luisa Pérez. Pero a veces los dedican a Dios, pastor, pero después lo que se hace ahí adentro no necesariamente honra a Dios. También puede pasar. Usted vino como a Jitití también. Yo aquí estoy callado. Yo no estoy enchinchando. Yo estoy un hombre muy serio que estoy oyendo la opinión del pueblo. Y usted está. Usted vino hoy. Usted se juntó con Felipe. Por casualidad. Antes de venir. Parece que se me pegó algo. Fue así. Porque yo no era así. Parece que la silla, sí. Tomamos llamadita. Dios le bendiga. Buenas. Bendiciones, mi pastor. Dios le bendiga, hermano Anterma. Adelante. Es una realidad con respecto a darle al tema. Hay muchos hermanos que montan su negocio y dicen, no, lo del negocio es aparte y mi cliente es otra cosa. Como es lo que yo he trabajado, muchas personas me han dicho, hermano, mira, para que tú te bañes de cuarto, métele cigarrillo, métele este, métele otro, porque yo no me mire más, hombre. Prefiero dejar mi negocio y ponerle ese. Me dedico a otra cosa. Por si yo para yo te voy a dar consejación, te prefieren más. No, no. Eso, si yo para el Señor, trabajamos, tenemos que hacerlo para el Señor. 100% de acuerdo. Bendiciones. Gracias, Carlos. Saludos para Jocelyn y para el Ciervito. Dice Fanny Payano. Bendiciones, amados. Yo conozco una persona cristiana que dice, yo no confundo el cristianismo con el negocio. No cojo corte con mi dinero. Bueno. Esa es su opinión. Tiene libertad. Alba Martínez dice que en su casa hasta la mula era cristiana porque su papá no aceptaba que le pusieran carga de bebidas ni cigarros. Nada de eso a la mula. Creo que todo lo que tenemos debe honrar a Dios. Si somos fieles a Dios, nuestro negocio esperará aún si venden esas cosas. Será prosperará. Tal vez no sé. Elizabeth Mejía dice, no, no creo que sean cristianos o necesitan revelación del espíritu porque es que hay un lío ahí en ese concepto y hay que revisar eso. Dice Magdalena Lebron desde el Bronx, nos escribe, dice, hay muchas, muchas también que mienten para conseguir ayuda u otra cosa. Después lo llaman bendiciones. Si usted mintió para conseguirlo, ya eso no es una bendición. Ya lo sabe. Bueno, dice Elida, hay creyentes que dicen, con mi negocio yo engancho el cristianismo. Les falta convertirse a esas personas. Ay, Dios mío. Ni siquiera se han convertido. Ay, está fuerte. Bueno, Wendy de la Rosa apareció Wendy. Wendy peligrosa. Wendy, Wendy tira flechazos. Dardos. Wendy tira rectas durísimo. Dice, esos no son ni siquiera cristianos a media. Son unos mundanos que solo buscan a Dios para lo que le conviene. Ay, papá. Dice Miguelina Surú, no solo es que la bebida alcohólica, también la balanza debe estar bien, no ser avaros ni usureros. Sí, porque, ¿verdad? Bueno. Dice que debe ser generoso y que Dios le guíe en ese negocio. Dice Gela, considero que una persona que haya sido transformada por Dios, tiene que dejar las cosas viejas. Pero, ¿cómo es que lo que Dios me quitó a mí, se lo voy a dar a otro? Eso está muy mal. Bueno. Yo, en esa parte, recuerdo, y la traigo a colación ahora, Dios me lo recuerda, es como cuando en los tiempos que uno tenía, vamos a suponer, podía tener el que tenía alguna imagen o algo, y tú te convenciste de que no debe tener esa imagen. Sí. Entonces, tú dices, bueno, yo no la quiero, porque ya yo soy entendida, pero tú se la llevas de regalo a otro, porque el otro está en la tradición. Sí. Entonces, como que no, porque si tú eras entendido. Yo no adoro esta virgencita, toma tú que la adoras, adórala. Adórala, porque no debiera ser eso. No debiera. No debiera. Dice aquí un número que no tengo el nombre, dice, es complicado manejar. La TSS. Y la DGI con Dios dentro del negocio. ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién sería que tuvo eso? Ay, 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 ay. Esa es, ay, pero qué duro. Dice, es complicado manejar la TSS y la DGI con Dios dentro del negocio. Pastor, y los que llevaban doble contabilidad. No, de eso es lo que está diciendo, doble contabilidad. Sí, sí, sí. Ay, Padre Eterno. ay señor ayuda a tu pueblo Dios que lo ve todo bueno yo le digo esto porque en una ocasión conocí a una persona que me dijo así bueno yo lo siento yo mi negocio no es cristiano yo soy cristiano yo pero mi negocio no wow bueno pero entonces ese es un evangelio según San Yo yo me quedé tranquilo porque no podía discutir, a mi no me gusta discutir cosas que tienen que ser reveladas sobre todo con personas que ya tienen sus criterios bien arraigados porque lo que esa persona me dijo era ya una convicción, no era que usted piensa, no 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 yo, mi negocio no es cristiano, yo soy cristiano pero mi negocio no en otras palabras separo mi negocio de mi vida cristiana, aunque yo sea el dueño y tenga que rendir cuenta por ella, no importa yo me quedé callado y bueno está bien que voy a decir cada cual la cuenta particular de manera particular ¿verdad? sí, eso me como que todavía me pone en la cabeza como ¿qué tan claro estamos nosotros de nuestra vinculación, de nuestra fe? porque hasta cierto punto este tema parece como un tema así pero además son muchas la gente que tienen esos conceptos de que yo soy cristiano por mi negocio yo soy cristiano por mi negocio pastor yo conocí una persona que bueno usted dirá no es cristiano no es cristiano evangélico pero dice ser cristiano y y es dueño de un prostíbulo ay ayúdanos señor ayúdanos ese es el negocio ay señor o sea que hay cosas que que no 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 son uno no la entiende no me diga eso no la entiende Aydele Núñez Dios les bendiga nos saluda saludos para ella mi hermano Nicolás Papalba Martínez dice no no eso empaña nuestra nuestros testimonios sin bebidas un negocio puede prosperar algo así yo no veo bien esa letra para mí está muy pequeña muy pequeña Carmen Marte dice son personas que aún conservan conservan al viejo hombre oye lo conservan ay señor dice Aydele Núñez actualizándome estamos tocando el tema de personas que dicen yo soy cristiano por mi negocio o no Alba Martínez dice hay personas usted lo puede leer en su celular hay personas que les regalan bebidas en noche buena las canastas y eso y se las ceden a un converso dice ella bueno dice Aleja García para una profesional es peligroso trabajar como secretaria los jefes le gusta hablar mentiras ay que duro es verdad eso es un lío dígale que yo me estoy dígale que ya me que estoy ocupado dígale que esto y lo otro es fuerte bueno eso está mentir porque el jefe le baja la línea para conservar ese puesto estar ahí como el niño el cuento del niño que van tocando la puerta y el niño va le dice papi están preguntando por ti dile 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 a que yo no estoy aquí y va el niño le dice dice mi papá que no está aquí lo puso en evidencia si es necesario aleja dice o sea si es cristiana ella concluyendo lo anterior si es cristiana dice aquí hay un texto que envía Carlos dice pero bueno yo no lo veo el texto ahora dice no creo que yo sean cristianos más bien lo considero visitador de una iglesia no apoyo ese tipo de comentario o de acción si se le puede llamar así pero hay que reconocer que en el mismo pueblo de Dios hay hermanitos hermanito que es preferible servirle que es preferible servirle a un secular que a los cristianos bueno bueno ese otro tema Anselma bueno el testimonio que damos deplorable deplorable del testimonio de los jefes y de los empleados también porque también hay jefes incómodos por ahí empleados que son malos testimonios como ellos son y si damos si llegamos tarde y lo que empezamos es con una mentira para justificar la tardanza o por qué no vine y todo eso también estamos dando mal testimonio si dice lamentablemente dice Gela pero hay creyentes con cafeterías que venden muchas cervezas mira Anselma cuando yo vivía en la en la Padre Villini donde yo vivía antes había una hermana que me dio un testimonio ella me dio un testimonio que yo todavía no lo olvido me río porque ella viene donde para hablarme de la grandeza de Dios yo digo oh gloria a Dios dice pastor mire nosotros tenemos una deuda grandísima pero ayer en ese colmado se vendieron cervezas como cosas locas Dios la bendijo usted no se imagina la cantidad de cervezas no dieron las cervezas ayer y pudimos pagar la deuda gloria a Dios dijo ella gloria al Señor y yo me quedé callado mirándola y de ay Señor y si usted me dijera que es una nueva creyente yo le diría a usted bueno es inmadura todavía no entiende es muy tierna años en una iglesia metida adoctrinada oyendo mensajes y con el faldón largote y con ese concepto yo me quedé yo dije Dios mío pero si esto es el testimonio que ella me está dando pero eso sería igual pastor que el que esté todavía jugando números jugando lotería que le llegue se saque el premio y crea que fue la bendición de Dios porque salió de todos los problemas que tenía eso es así entonces ven el dinero porque le llegó como que fue una bendición de Dios pero de qué manera de qué manera yo quiero que mi hermano Wilson me aclare un término aquí que me escribe personal el que piensa si es que en el colmado se descarrió y el dueño no es Dios bueno eso es más o menos lo que yo interpreto Aldeli manda una opinión aquí pero no voy a dice ella habla de una denominación pero no voy a mencionar no la mencioné un montón dice conozco una pareja de cristianos de una denominación mucha apariencia de santidad pero venden más romo y cerveza que arroz ya usted sabe ayúdanos señor entonces Emanuel está preguntando cuál es el tema Emanuel te saludamos te bendecimos saludos por Emanuel que nos tiene votado se ha olvidado de su pueblo y de las águilas se ha olvidado también pero Emanuel pero Emanuel estará muy ocupado bueno esa sería la pregunta yo le estoy diciendo que esto es un tema complicado porque todavía en la fe uno oye cosas que uno se queda boquiabierto uno se espanta dice mi hermana Gela hay muchas cosas pastor hay empresarios que en sus empresas no tienen testimonio con sus empleados y en la iglesia aparecen santos ay padre eterno Gela o de da o de da Gela dura dura pero demasiado si bájale algo Gela por lo menos Dios eterno ten misericordia la pastora Lucy Sánchez Lucy Sánchez mi hermana querida saludos para ella dice Dios le bendiga pastor y Felipe a ustedes ustedes dicen de un cristiano cristiano que trabaja con visa que dicen ustedes de un cristiano que trabaja con visa consular y la persona no tiene casa ni carro y él le pone que tiene casa y carro ese otro tema pastora no toque esa tecla ese otro tema no toque esa tecla pastora porque mire eso está como el arroz blanco donde quiera cristianos haciendo chanchullos para conseguir visas Dios mío que pena debe de dar como dice un amigo mío Miguelina Suru que dice Miguelina dice se le deben aclarar los asuntos de acuerdo a la palabra y si continúan así Dios les pedirá cuenta bueno 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 señor ayúdanos estamos diciendo esto amado porque este tema lo hemos venido analizando por años y hemos oído de muchos testimonios de personas que se identifican como cristianas pero sus negocios no o sea se separan separamos mi negocio mi vida de negocio a mi vida cristiana yo no mi negocio es una cosa y lo que soy yo es otra cosa o sea no se desliguen se desdoblan eso es como no estar claro en la identidad en lo que son es fuerte el asunto fuerte 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 eso está muy fuerte dice la pastora Lucy Sánchez es fuerte ahí dice algo también dice me pregunto me pregunto ustedes que tienen más conocimiento que yo no entra esto en la ganancia deshonestas claro que aunque ese texto de Pablo Timoteo habla a los ministros que hacen cosas extrañas para obtener beneficios lo deshonesto es deshonesto no importa donde se haga en el gobierno en la empresa en la escuela en la iglesia donde quiera deshonestidad es honestidad pero ese texto que Pablo usa lo usa aplicado a los ministros que usan la apariencia que usan los dones que usan la manipulación que usan a los creyentes para lucrar para sacarle dinero eso es otro tema que también sería digno de evaluar así es saludos a Dominica Rosa Nova Dios le bendiga Dios es bueno adelante vamos a ver vamos a ver si tenemos mucha gente en Facebook conectado en Whatsapp no tenemos más comentarios pero este tema es un tema que pone a la gente a arrancarse la cabeza porque el pueblo de Dios en esa parte como que no hemos tenido lo que hablamos ayer en la iglesia esa firmeza para confrontar cosas que no están bien uno no se mete en la vida personal de nadie pero hay cosas que hay que decirle hay que edificar al pueblo uno no toma la decisión de nadie porque al final y al cabo la persona que debe decidir pero hay que decirle no crea que lo que tú estás haciendo estás agradando a Dios porque sea el empresario J o el empresario Y así es entiende si no y que cada cual va a dar cuenta y el pastor que está a cargo de las ovejas tiene que dar la o sea la palabra tal cual es como Dios los dice si como usted dice se le lleva a las ovejas a beber agua pero no necesariamente no se van a obligar a beber el que quiera la coge el que no la coge bueno cada cual dará cuenta daremos cuenta a Dios pero debemos estar edificados y la palabra hay que darla aunque nos confronte porque Dios nos confronta porque nos ama dice la palabra dice mi querida Eli del Monte todos los que todo lo que hacemos tenemos que poner en manos de Dios Dios todo los da todo primero Dios eso es así debe ser todo primero Dios pero no todo siempre eso no siempre pasa ayer a mi me ministro mucho ese texto de segunda de crónicas de 26 cuando el rey se pasó de las rayas a mi a mi me ministro en gran manera a mi también que el sacerdote se paró frente al rey y los y 80 sacerdotes valientes también y le dijeron al rey no está bien lo que estás haciendo no estás bien eso no está bien oígame hablarle a un rey en todo el tiempo claro de que no estaba haciendo la cosa bien había que empantalonarse porque sabía que le podían guillotinar que le podían volar la cabeza así es y de repente estos sacerdotes tuvieron la autoridad de empoderarse de su oficio sacerdotal y aún exponían su cabeza y exponían lo que tuvieran que exponer tuvieron que corregir al rey entonces a veces en la parte nuestra como ministros tenemos miedo de decir estas cosas porque tenemos una persona que es dueño de una discoteca que está visitando la iglesia está bien una visita no importa un hermano que vaya a la iglesia pero espérate hay personas que tú debes decirle ya las cosas como son porque no puedes no puedes dejarle no puedes dejarlo creyendo que lo que él está haciendo está bien y más si ya tiene conocimiento que no es un nuevo un tierno si es lo que le decía en una ocasión esto lo viví lo viví de una manera tan frustrante porque le compartí de una persona que me consultó sobre una persona que le llevaba el diezmo y era una persona muy generosa en la iglesia pero esa persona era amante de un hombre adinerado de que donde venía el dinero la fuente era de un dinero de adulterio wow entonces él me decía a mí que qué hacer bueno lo primero es corregirla y no le tome sus diezmos ¿por qué? porque tú sabes cuál es la fuente y bajó la cabeza como dice bueno es ahí donde faltan los ruedos donde faltan los empoderamientos pastorales para decirle a la gente mire perdónenme aunque te tenga cuarto eso no está bien lo que usted está haciendo y cuando el temor a que una persona se vaya porque quizás sostiene la iglesia porque es la que mayor ofrenda algunos creen que sostienen la iglesia la iglesia la sostiene la sostiene el señor pero siempre un mensaje de whatsapp que no lo he visto ah sí 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 entró aquí un mensajito de whatsapp dice pastor una vez tenía un jefe que en ocasiones me decía varón una cervecita para el calor y yo le decía si usted se la da yo no otro mensajito Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde que él nos ha regalado hay una profesora que según es cristiana en la iglesia pero cuando sale de ahí es igual a los del mundo que Dios la perdone bueno eso es un juicio que tenemos que orar al señor porque el concepto igual a los del mundo puede ser que la percepción de una persona si si yo me dejo un bigote me parezco a los del mundo si ando en jean me parezco a los del mundo si me dejo un candadito o tal cosa sí porque esos son conceptos doctrinales pero estamos hablando de principios y fundamentos que revelan coherencia entre mi fe y mi vida o sea coherencia entre lo que digo y lo que vivo entonces soy cristiano en la iglesia y en el negocio soy un mundano así es y nuestra actitud nuestro comportamiento deja mucho que desear dice aquí Giovanni Almanza Laracena Dios le bendiga siervo de Cristo sierva de Jehová preparado estoy preparado con la parada y listo para la reunión de hoy a las 7 amén gracias Martín Núñez tenemos que honrar a Dios en todo si nuestra vida le pertenece a Dios amén Alba Martínez también comenta hay líderes que aún conociendo de dónde viene ese diezmo se hacen de la vista gorda y lo cogen pero mucho menos lo amonestan ay papá no es que si lo cogen no tienen autoridad para amonestar porque eso sería lo mismo igual que alguien sepa un padre una madre que tiene un hijo que roba y lo sabe y le llegue a la casa con cosas artículos y se los regalen y lo acepte entonces no hay autoridad para corregir es delicado el tema es delicado el tema porque se está volviendo viral muchos creyentes que militan o se congregan congregados vamos a decir fielmente en lugares ya determinados han ganado notoriedad en sus áreas laborales o profesionales o empresariales pero los principios cristianos en sus empresas no se aplican no se ven entonces el mundo cuestiona pero venga y este hombre va a una iglesia es cristiano y mira como trata a sus empleados o mira lo que vende o mira lo que hace porque literalmente vuelvo y repito esto esto ha creado muchos conflictos en la vida de la fe y ha faltado empoderamiento pastoral para corregir estas cosas entonces dice la palabra pastor que somos cartas abiertas cartas leídas entonces el que está el que no conoce del señor y ve o es tierno en la fe y ve ese comportamiento de nosotros como cristianos oye que mensaje le estamos enviando al mundo si y vuelvo y repito esto es algo que nosotros lo tocamos para que el mundo opine para que la iglesia se revise porque estos son temas que no siempre se hablan en las iglesias la parada del mediodía se vuelve una iglesia abierta donde muchos cristianos dicen wow ese tema yo quería que lo tocaran así es porque como es posible que una gente que se que se que se tilda y que se mofa porque una de las cosas más tristes que se mofan más a veces de lo que debieran se van a glorian de santidad se van a glorian de esto se van a glorian de lo otro pero entonces la aplicación visible medible tangible es tan contraria que uno se choca dice pero que este hombre me está hablando de santidad y a la vez me está vendiendo una cerveza y está vendiendo un cigarrillo y está vendiendo romo espérate algo no anda bien aquí algo está como que incoherente lo que usted hablaba de la virgencita ya yo no adoro vírgenes pero se la doy a la prima mía que la adore ay porque me da pena botarla o romperla porque eso me lo trajeron en el viaje que fue a Roma y que fue a tal sitio hay que ser valiente hay un supermercado en Santo Domingo y en Santiago que ha ganado mucho respeto y notoriedad por ser cristianos definidos cierran los domingos no venden alcohol en sus facturas tienen un texto bíblico han mantenido ese principio le dan el domingo a sus empleados para que se congreguen o para que lo dediquen a la familia no jueguen con eso y mucha gente se ha ganado hasta cierto punto lo han criticado pero se ha ganado el respeto de mucha gente y le ha ido bien y le ha ido muy bien y producto de mucha calidad también si si Miguelina Zuruba hace un comentario y también Joaquín Acosta que está en Queens, New Jersey Joaquín el trío de Juma un abrazo Joaquín está en New Jersey en Nueva York que alegría cogiendo frío Miguelina dice a Dios solo le agrada lo que es como él amén y Joaquín Acosta dice Dios le bendiga el cristiano que está en esto tiene que decidir si a este o aquel pero no a los dos señores que Dios tenga misericordia Wilson Sánchez dice esos son personas cristianos de la secreta ay papá bueno la gente está durísima opinando pero este tema igual que el tema que tocó la pastora Lucy Sánchez es un tema digno como de nosotros sentarnos un día hacer una revisión porque eso por ejemplo de conseguir una visa obtener una visa obtener esto hablando mentira falsificando documentos y después que se conoce de Cristo porque mientras no se conocía yo me callo no opino el comportamiento muchas veces tenemos incoherencia entre lo que hacíamos antes y siendo cristiano muchas veces seguimos haciendo las mismas cosas de antes y eso de ese tema vamos a hablar ahorita de incoherencia cuando usted le toque ya su parte aquí tomamos la última llamadita porque ya en la segunda hora mi querida Anselma se queda aquí con todo el bastión de audiencia para darnos la palabra que Dios le dio para nosotros hoy tomamos la llamadita Dios le bendiga buenas ahora entramos después de un año de audiencia Daniel problema de corriente eléctrica falta de equipo una plantita chiquita dos pilas de lápiz con su experiencia ahora agradezco escucharle paz y felicidad para ustedes gracias gracias desde los cacautales y mapolares de la cordillera central Daniel Rodríguez siervo de Jesucristo amén desde Arroyo Toro Daniel dice que tenía problema eléctrico que problema que se yo cuánto y ahora que nos está deseando feliz año estamos 13 hoy pastor antes de concluir el tiempo y como una forma que sirva de introducción ahorita bueno hay que estar atento voy a aprovechar para preguntarle como usted sabe más de carro que yo que significa alineación en los carros y usted me lo define y ahorita yo sigo bueno alinear es como cuando ponemos las gomas las cuatro gomas en un mismo nivel de aire y de dirección no hay disparidad no hay una que está más alta otra más baja sino que están todas más o menos en un mismo pesaje en un mismo quilotaje de aire para que el carro no ande chueco chueco eso más o menos o sea que trayéndolo a nosotros los cristianos también nosotros necesitamos alinearnos bueno esa palabra es demasiado completa porque alinearse son muchas áreas las que hay que alinear muchas necesitamos cirugía rápido terminó la primera hora doña Anselma Collado de Sang se quedó